La exigencia es el secreto del éxito. Estos jóvenes estudiantes del último año de secundaria del Colegio Brunin de Trujillo son muestra de la enseñanza de calidad y preparación física que dicha institución ofrece de la mano del ingeniero Héctor Acuña Peralta, promotor y director del Centro Educativo. Nosotros en verdad que nos identificamos por la buena educación y queremos diferenciarnos y queremos ser una institución que lidere la calidad. Ahora estamos en proceso de la acreditación. Este es el caso del estudiante Aaron Lezama, quien logró ubicarse en el primer puesto a nivel de colegios y segundo en la evaluación ordinaria del último examen de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo, en el que se presentaron cerca de 53 escolares para la carrera de Derecho. La verdad, con todo lo que me he preparado, que ha sido un periodo no tan largo, no tan extenso, pero tal vez no tan corto, he confiado bastante en mis conocimientos y lo he resuelto con calma, que es básicamente eso creo que es lo que ha rendido frutos. En lo que respecta a las actividades deportivas, Bruning logró el tercer lugar en tenis de mesa, tras una intensa competencia durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, que organiza el Ministerio de Educación a través de Carlos Chávez. Para Héctor Acuña, la mejor inversión que puede hacer un padre de familia es en la educación de sus hijos. Vale mencionar que los estudiantes de Bruning son sometidos a constantes evaluaciones, de lunes a sábado, bajo el sistema preuniversitario. Estamos preparando alumnos en forma integral. ¿Nosotros qué buscamos? Un buen estudiante, un buen profesional y una buena persona.